Muy buenas noches, saludo para todos y todas que se encuentran en la Universidad Privada de Trujillo. Quiero en primer lugar saludar a mi colega parlamentario, al congresista Ramón Kobachigawa, que se encuentra representante de Trujillo, al señor viceministro de Construcción y Saneamiento, Francisco Dumle Cuya, al doctor Oscar Alfonso Tarazona Llávar, que es director de formalización individual de COFOPRI, para que vean los títulos de propiedad, y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Yo soy el congresista Johnny Lescano, presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Parlamento. Hemos programado esta audiencia pública a efectos de escuchar a la población, escuchar al pueblo, a fin de atender sus necesidades, resolver sus problemas. Aquí están importantes autoridades, como el viceministro del Ministerio de Vivienda y Construcción, que tiene que ver con el saneamiento, con el agua, con el desagüe. Y está el doctor Tarazona, que siempre nos acompaña, al igual que el viceministro y el ministro de Vivienda, para que atienda él, el doctor Tarazona, los problemas de titulación, que es importante para los ciudadanos, porque con titulación uno puede sacar créditos, puede hipotecar su casa, puede hacer mejoras en su situación económica. De tal manera que aquí no vamos a hablar mucho nosotros, nosotros vamos a tomar nota y queremos escuchar a la población. Vamos a venir con su parlamentario, el doctor Kobachigawa, está en camino el congresista Roberto Angulo y también va a estar el congresista Leoneas Guayama, que son dos parlamentarios de la Comisión de Vivienda para que los escuchen también y puedan tomar nota y ayudar a resolver los problemas que tiene Trujillo y en qué podemos ayudar y qué podemos atender, repito, en dos temas importantes, titulación de sus viviendas, de sus predios, de sus casas y el asunto del agua y desagüe, de pistas y veredas que ve el Ministerio de Vivienda. Así que vamos a dar inicio a esta audiencia pública. Les pido que levanten la mano los que quieren participar, van a tener dos minutos, por favor, porque queremos escuchar al mayor número de personas. No va a haber discurso, sino planteamiento de problemas, de necesidades a efecto de ir resolviendo cada uno de los asuntos. El doctor David Ramírez va a tomar nota de quienes se anoten. También vamos a hacer un pequeño receso y si es que el congresista Ramón Kawashigawa quiere dar algunas palabras para saludar a su tierra, a su pueblo, que es el pueblo de Trujillo. Gracias, Yoni. Buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, agradecer a Yoni Lescano, el congresista que es presidente de la Comisión de Vivienda, de la cual soy miembro activo también, por haber aceptado venir a la ciudad de Trujillo, le dije que acá teníamos muchos problemas y él con mucha alegría y mucha voluntad ha hecho un esfuerzo, recién acaba de llegar el vuelo de la tarde, por eso es que se ha demorado, pedimos las disculpas por la demora, pero vamos a atender todas sus solicitudes, problemas, me imagino que muchos vendrán porque tienen proyectos aceptados ya de agua, desagüe y tienen su ESMIP y todavía no son atendidos. Todos esos quisiéramos que nos puedan hacer llegar una copia del cargo y del ESMIP para nosotros, los de la Comisión de Vivienda, hacer la gestión respectiva y también con el apoyo del viceministro. También tenemos un ministro muy activo, estuvo anteriormente en agricultura y ahora está en vivienda. Creo que todos ustedes van a quedar contentos y satisfechos en lo posible, se tratará de hacer para incluir, si no en el presupuesto de este año, en el próximo presupuesto. Así que inscríbanse y damos la bienvenida al alcalde de Cisicap también que está llegando, Vega Polo. Seguro que ha traído el maletín lleno de membrillo. Bueno, no sé si hay alguien más que quisiera saludar a la concurrente. Gracias, colega parlamentario. Ramón Covachiao, si quiere dar algunas palabras de inicio el señor viceministro para el pueblo de Trujillo. Mil gracias, presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, congresista Johnny Lescano. Hay un cordial saludo a don Ramón por acogernos en esta su tierra y al colega de COFOPI. Bueno, algo que tal vez ustedes deben saber, además de enviarles el cordial saludo del ministro Milton Fongese, quien nos pidió especialmente que estuviéramos acá en esta primera sesión, que es esta primera audiencia pública descentralizada de la Comisión de Vivienda, de esta gestión del congresista Lescano. Y por ello nos pareció importante hacerle el seguimiento, recoger las demandas, porque es la mejor forma de conectar a quienes a veces estamos en una oficina y tenemos estos números fríos, los SNIPS, y en realidad es muy importante para nosotros tomar contacto con la gente, conocer sus propias necesidades y obviamente darle curso y pase, porque es parte de nuestro trabajo, acelerar los expedientes, financiarlos y finalmente que ustedes tengan una solución que mejore su calidad de vida. Bueno, la fiesta es de ellos y ese es el trabajo de ustedes. Gracias, viceministro. Y el doctor Tarazona, sin breves palabras, por favor, le agradecemos por su presencia también. Muy buenas tardes, señores miembros de la mesa, señor presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, señor viceministro, señor congresista, autoridades de diversas municipalidades de la provincia, señores dirigentes. Igual, entregarles el saludo del director ejecutivo de COFOPRI, el doctor Aiz Tarabayaya. Él está en una comisión en la zona del oriente por urgencia y en una sesión de comité. Bueno, tengo el honor de presidir y estar en su nombre hoy día, estar con ustedes, recibiendo el encargo y de igual forma mostrarnos y reconocer esta iniciativa, estas reuniones descentralizadas que se está generando a través de la Comisión del Congreso a fin de conocer directamente la problemática que tienen nuestros pueblos, en lo que corresponde, en las diversas actividades o acciones que realiza el Ministerio de Vivienda, en este caso COFOPRI, en el tema de saneamiento. Estamos presentes justamente para escuchar, anotar y darles las soluciones en el caso que sea posible y, bueno, recibir de todos ustedes esas iniciativas, esas propuestas que tienen para poder nosotros canalizar las soluciones que puedan corresponder. Gracias a la iniciativa de hoy día del señor congresista. Gracias, doctor. Queremos también saludar a los señores alcaldes que nos acompañan. Les ruego que se inscriban también, vamos a dar también el uso de la palabra si ustedes creen por conveniente. Saludar también al ingeniero Abner Córdoba Suárez, que es jefe zonal de la Libertad de COFOPRI, que también está presente. También gracias por el apoyo para la realización de esta audiencia pública. No es una sesión de la comisión, es una audiencia pública y en la audiencia pública se escucha esencialmente al pueblo y las autoridades luego responden cómo resolver los problemas, cómo atender las necesidades. Es el objetivo de estos eventos, escuchar a la población. Y les vamos a dar dos minutos a cada distinguido ciudadano que ha venido a la audiencia pública, de efecto que nos ayuden a acelerar la audiencia y atender y escuchar al mayor número de personas. Luego las autoridades van a hablar y van a decir cómo pueden atender esos pedidos que el pueblo está haciendo. El objetivo del Congreso es escuchar al pueblo porque nosotros somos sus representantes, podemos sacar leyes o podemos gestionar en el Ministerio de Vivienda la agilización de sus proyectos o en COFOPRI atender alguna situación para sus títulos o con el Parlamento podemos hacer otro tipo de gestiones. Así que vamos a iniciar esta audiencia pública reiterando el agradecimiento a nuestros distinguidos asistentes, hermanos de Trujillo, yo tengo padre trujillano, soy mi padre de Trujillo, tengo sangre de Trujillo aquí en la calle Costa Rica, como le dije al congresista Covachiao, ahí estaba la casa de mi abuela. Así que he venido con mucho cariño a Trujillo porque también tengo sangre norteña, yo soy natural de Puno, pero también tengo sangre de esta tierra que he venido de muy chiquito, conozco algunas calles, conozco los jugos que se toman cerca de la Plaza de Armas, de tal manera que estoy muy contento como hijo del congresista Covachiao de estar acá, junto con el viceministro y el doctor Tarazón. Así que, bienvenida también a la alcaldesa, al alcalde de Florencia de Mora, licenciado Wilson Toribia. Wilson Toribia está el alcalde por ahí, bienvenido señor alcalde, también va usted a tener la oportunidad de hablar, le rogamos que escuche con atención porque hay que escuchar al pueblo las autoridades, todos los alcaldes y los que están sentados acá son autoridades. De manera tal que en dos minutos le damos el inicio con el primer participante de la audiencia pública. Bien señores, como ha dicho el congresista, son dos minutos que debemos respetar para no se le larga. En primer lugar va a hablar el señor José Sánchez Vargas, su cargo y a qué asentamiento humano representa. Por favor. Señor Sánchez. Mi nombre es Edinson Castillo Alba, soy contumacino y esta tierra me ha adoptado. Y bueno, pues saludo y felicito a las autoridades y al Ministerio de Vivienda por acercarse a nosotros para incluirnos con este gobierno de inclusión social. Pertenezco a la población de Virgen del Socorro, que es un área adyacente al parque industrial. Nosotros, René Cornejo, y él lo puso en el tapete, en su cupitre, este expediente del municipio de La Esperanza. Gracias al alcalde Daniel Marcelo, que esto se hizo, el expediente técnico ya está aprobado. Queremos que se incluya en el presupuesto del próximo año para tener las esperanzas de tantos miles de niños, gozar de una salud plena, una salud plena con agua y desagüe. Por favor, este congresista lescano, quisiera que tome nota. Tengo acá los documentos de que me baso yo desde el año 88. Han transcurrido tantos años y pues queremos que la obra se execute en este trimestre del verano que se avecina, porque nosotros estamos en una zona de riesgo, la quebrada de León. Y entonces, pues, vemos que el gobierno regional, indolentemente, tantos años nos ha postergado para que recién hoy día ve. Nosotros no sabemos cuánto nos va a costar el metro cuadrado ahí. Solamente Cofopri ha entregado 300 metros que nos va a titular, dice. Entonces yo pido que al señor de Cofopri le diga cuánto va a costar el metro cuadrado adicional, porque estamos en terreno de parque industrial. Y esos terrenos fueron para áreas de expansión urbana, perdón, de expansión del parque industrial, pero ya estamos ahí con casas huertas y produciendo como artesanalmente ahí productos para el mercado, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Siguiendo el señor... Un poquito, un ratito, por favor, señor doctor David. Yo le pido que nos alcance los documentos, tanto de los proyectos de agua, de la Asociación Virgen del Socorro, y de Cofopri, de manera que nosotros nos derivamos para que veamos el número de SNIP y todo lo demás. Le ruego que nos haga llegar los documentos. Si no lo tiene, tenemos tiempo para que vaya a sacar las copias y nos da para poder gestionar esta fecha de despedida. ¿El señor José Sánchez? Señorita. Tiene dos minutos, señor. Gracias. Buenas noches, señor ministro, señores autoridades. El que les habla es José Sánchez, representante de una junta administradora del sector rural, que nosotros administramos el servicio de agua para cinco sectores, que es Las Cocas, Quirua 1, Quirua 2, El Castillo y La Carbonera. Ese servicio de agua contamos desde el año 96 y nosotros no contamos con alcantarillado, no tenemos desagües y también hay deficiencia de agua, quizá por falta de recursos, que nuestro municipio no cuenta con sus recursos. También tengo otra inquietud, que son los caminos de acceso. No tenemos caminos de acceso. Nosotros en muchas oportunidades hemos hecho gestión al alcalde de Laredo y, valga la verdad, el señor nos decía que no hay presupuesto, no alcanza el presupuesto para que arreglen nuestras vías de acceso. Entonces, nosotros, esa es la inquietud que nosotros tenemos, que se mejoren los caminos, que haya suficientes recursos para poder ampliar nuestro sistema de agua potable porque cada vez somos más y el agua ya no es eficiente. Y eso es mi inquietud. Gracias, señor ministro. Muchas gracias. No sé si tiene proyectos, tiene usted la documentación, tiene el código SNIP, un código particular. Bueno, sí, sí. Háganos llegar. Si no tiene el documento, por lo menos los números, tenemos tiempo suficiente hasta el final de la audiencia para que nos haga llegar la documentación para tener nombres, proyectos precisos. Por favor, le ruego, porque si no tenemos datos precisos, no vamos a poder ayudar bien. Sí, mire, señor ministro, quisiera hacerle saber... Yo soy el congresista Lescán. Sí, ya, perdón. Yo soy el ministro, yo soy el congresista Lescán. Gracias, señor Lescán. Mire, el asunto es lo siguiente. Queríamos que nos apoye para hacer el proyecto. El problema es que no tenemos el recurso. No tenemos. Gracias. Ok, en un papelito, por favor, le ruego que nos ponga precisamente cuáles son sus necesidades. Hacemos contar que nos acompaña también congresista Leonidas Guayama, que está acá presente. Le agradecemos su compañía, su participación. él es representante del departamento de Piura. ¿Congresista? Muy bien, continuamos. Ah, y congresista Roberto Angulo, representante de Trujillo. Lo de la historia. Continuamos. Siguiendo, le toca el turno al señor Roberto Niño, mi naño, Guzmán. Buenas noches. Señores miembros de la comisión, señores ministros. Quienes hablan, me llamo Roberto Muñano Guzmán, soy presidente del Comité de Progreso del Entorno Cero del Distrito de Laredo. Y, bueno, toda mi vida he vivido en Laredo y mi inquietud va por ahí, ¿no? Hace más de un año se viene ejecutando en Laredo el proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado de Laredo con un financiamiento del Estado de 28 millones, más o menos. Se hizo el adelanto el año pasado por mayo y recién se está iniciando la obra. Esta es la obra quizá más importante para el Distrito de Laredo, que venimos a estar siguiendo desde hace muchos años. Y ahora que se está ejecutando tenemos que todos tenemos que aportar y poner el hombro para que esto se concretice y se haga en las mejores condiciones. Pero, lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo de proyecto y la población, me incluyo, no tiene conocimiento de ninguno de los detalles del proyecto, de los ganadores de las buenas progenas. Se ha manejado esto de una manera muy silenciosa y lógicamente más adelante la población digamos se va a sorprender o va a tener que reaccionar ante este proyecto y nosotros quisiéramos que suplir de alguna manera esta falencia, que haya una información, una transparencia total en este proyecto, que es lo que falta. Entonces, ya que está aquí el viceministro, este proyecto que está en ejecución, el reclamo es transparencia, información a toda la comunidad y en ese sentido si es posible que son desinforme algo de este proyecto o en todo caso el señor viceministro si pudiera recibirnos o alguien de la comisión para poder tomar conocimiento del expediente técnico porque nadie lo conocemos y quizás una copia salga para la comunidad o quizás al alcalde electo de repente una cita para el alcalde electo en su oficina para que se le entregue una copia del expediente para que por medio de él se dé una información a todos. Entonces, esto es importante porque si la información no llega entonces la gente no conoce la gente no conoce quién es la empresa que ha ganado la buena pro para la construcción no conoce quiénes son no conoce cómo se están iniciando las obras no conoce los detalles de la obra ni los montos entonces eso tenemos que corregirlo de buena manera porque si no se pondría en riesgo el proyecto y este proyecto lo hemos esperado muchos años no quisiéramos que se pierda. Reitero la solicitud al señor viceministro para que nos alcance un expediente técnico o al alcalde electo que haga llegar a la comunidad o nos haga una cita en su oficina por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. En continuación el señor Eusebio Castillo Ulco Buenas noches señores de la mesa mi nombre es Eusebio Castillo Ulco pertenezco al comité progreso del distrito del Areo también como integrante de la formación política Contigo Laredo y de mi partido político Fuerza Popular. La inquietud que traigo a ustedes señores data de muchos años me refiero a las viviendas que fueron de la negociación azucarera Laredo y que pasaron a propiedad de los trabajadores de la mencionada negociación azucarera Laredo. Desde ese entonces ya han pasado más de 30 años y nosotros hemos venido gestionando la titulación de aquellas 600 700 personas que han comprendido como propietarios casi más de la mitad han fallecido y nunca han visto la titulación y existen problemas grandes porque los herederos no han podido heredar como debe ser para cada uno de sus de sus herederos que dejaba el trabajador. Toda esa documentación lo conoce Cofoncri. Personalmente yo he estado conversando con los señores hace dos tres meses con el ingeniero Abner Córdoba Suárez con el abogado González y ellos me decían que para tener que continuar con esta gestión de titulación teníamos que acercarnos al Consejo Provincial para pedir que haya un pacto con Cofoncri que a ellos le den el trabajo de poder titular. Laredo comenzó a titularse por Cofoncri pero ante la intervención de las autoridades de Laredo no sé por qué es que se detuvieron y quedaron truncas. Una mínima parte se tituló y la mayoría todos estamos estamos en el limbo no tenemos título de propiedad y yo desearía en este caso el ministerio correspondiente en este caso ustedes y Cofopre tengan que revisar los documentos yo creo que no hay nada que agregar por ahí porque todos los documentos que tienen en su poder solamente está para que se avance esa es la preocupación de nuestra parte y por favor señores les pediría que tomen cartas en el asunto y nos ayuden somos pocos los que quedamos muy mayores pero somos pocos los que quedamos para ver nuestro título y esperamos que nos ayuden señores gracias Adelante el próximo participante el señor Universo García Peláez Muy buenas noches señores de la Comisión de Vivienda y Construcción señores congresistas liberteños que nos acompañan hoy día aquí y se han dado cita esta noche a esta gran audiencia pública yo creo que es de una gran manera de que la población se sienta escuchada yo vengo representación del distrito de Laredo del centro poblado Bello Horizonte y Anexos una gran preocupación señores de la Comisión porque Laredo está a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Trujillo y de verdad se siente una gran necesidad en lo que es agua potable y saneamiento más preocupado de saneamiento nosotros que vivimos en la zona rural siempre utilizamos nuestras letrinas y venimos por años hace poco un señor decía nuestros padres vienen muriendo y nunca se han preocupado las autoridades porque haya un desagüe un alcantarillado o tengamos agua potable que nos ayude mucho en nuestra mejor forma de vida Laredo en su totalidad casi en su totalidad la zona rural carece de desagüe de alcantarillado es por eso que la nueva autoridad electa ahora el alcalde le hemos pedido de una manera así que se preocupe por ese tema y por eso señor Johnny en esta noche como quien preside la comisión le ruego que vamos a hacer llegar hasta el congreso nuestros expedientes para que Laredo y sus anexos tengan lo que es alcantarillado y tenga agua potable yo quiero de que esto se sienta en el congreso que estamos aquí a unos cuantos kilómetros de Sierre Trujillo y no tengamos estos servicios básicos ya estamos cansados de estar cavando pozos hacer nuestros pozos sépticos ya nuestros terrenos están siendo prácticamente ya minados utilizando por años esto entonces yo le ruego a ustedes señores de la comisión a viceministros también que tomen en cuenta esto y a bien llegan nuestros expedientes hacia su despacho sean atendidos muchas gracias muchas gracias muchas gracias el siguiente el próximo participante Javier Rodríguez Vártiz es el alcalde electo del distrito presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción para mí es una gran oportunidad saludarlo en nombre de la población de Laredo soy el alcalde electo a nuestros congresistas liberteños al señor viceministro agradecerle de manera particular esta invitación para poder participar en esta actividad y hemos venido con un grupo de pobladores para hacer sentir nuestra necesidad hay algunas preocupaciones que tenemos básicamente ya uno de los moradores de Laredo ha mencionado un proyecto que fue la añoranza y que nos ha demorado muchos años sabemos que es un proyecto ya aprobado con código SNIC y a mí me gustaría que lo anotara el señor viceministro el código SNIC es el 46269 es una obra de 28 millones que nosotros en realidad quisiéramos saber los detalles de este proyecto saber el estado situacional de este proyecto y como decían nosotros tenemos la voluntad de trabajar por nuestro distrito hemos recibido el encargo hay necesidades fundamentales uno de estos tiene que ver con saneamiento ustedes saben es una necesidad primaria este Laredo es un distrito rural extenso lamentablemente cuando se piensa en Laredo se lo identifica con sembrío de caña y se piensa que está generalmente el mayor territorio cubierto por sembrío de caña y no se entiende que Laredo es un distrito extenso con numerosos centros poblados cada centro poblado es una necesidad particular y nuestros centros poblados no tienen carecen de servicios básicos y usted sabe que estos servicios financiarlos es costoso y la municipalidad su fondo común de 7 o 8 millones anuales no le alcanza y el financiamiento de un proyecto de este tipo sobrepasa entendemos nosotros los 100 millones por eso hemos venido para pedirles a ustedes por el que en transcurso de estos meses yo estoy seguro que el congresista no va a recibir yo estoy seguro que el viceministro no va a recibir yo estoy seguro que nuestros congresistas van a atendernos porque vamos a llevar estos proyectos porque queremos que Laredo un distrito de nuestro país nuestros pobladores que tienen esta necesidad puedan sentir satisfecha la atención de esta necesidad con estos proyectos que vamos a llevar yo le pido en principio que usted pueda informarnos o de alguna manera en algún momento yo voy a viajar a Lima porque quiero conocer con precisión el estado de este proyecto ya le di el código el otro problema que tenemos nosotros es la titulación es una pena que nosotros en este gobierno se han gestionado proyectos importantes a nivel nacional techo propio canales imagínense hay distritos que no son tan antiguos como el distrito histórico nuestro que es de Laredo que no han podido realizar edificaciones ¿por qué? proyectos de vivienda vivienda dignas ¿por qué? porque no tenemos títulos porque los terrenos no están saneados y para eso nosotros vamos a también recurrir a COFOPRI vamos a ir a la municipalidad y es probable que vamos a trabajar también con el ministerio de vivienda porque queremos nosotros que Laredo tenga su la mayoría de sus tierras o sea saneadas es bien compleja yo sé la realidad yo sé que el director de COFOPRI acá conoce se puede sanear a veces terrenos pequeños pero en el terreno más extenso hay dificultades vamos a ver los mecanismos vamos a tocar puertas y yo aquí quiero terminar y decirles que yo entiendo y sé que hay mucha disposición veo en esta audiencia la voluntad de atender las necesidades y vamos a tocar puertas y yo le agradezco esta oportunidad que tengo de hacer sentir la necesidad de nuestra población y agradecerles porque podemos así hacerles conocer de estas peticiones muchas gracias 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 bien seguíles a los ciudadanos que están participando aquí hay que respetar los minutos para que todos puedan participar ya correcto siguiente señor es el señor Reynaldo Cotrina Guamán tiene dos minutos buenas tardes mi nombre es Reynaldo Cotrina Guamán soy el presidente del asentamiento humano de los diamantes del distrito de la esperanza parte alta la inquietud que nos trae a mi persona y a todos los pobladores del asentamiento humano es que el señor alcalde de la esperanza el señor Daniel Marcelo en una oportunidad que se le invitó al sector él subió y ofreció a la población los títulos de propiedad que supuestamente que hasta el mes de agosto íbamos a tener estamos en el mes de octubre y no ha pasado nada teníamos una reunión con la teniente alcaldesa los señores del COFOPRI Plan de Zahí y de la alcaldía provincial de Trujillo y resulta que nos damos con la sorpresa que lo que nos falta supuestamente para el los títulos de propiedad nos dice que es el saneamiento físico legal pero que lo único que le faltaba a la municipalidad era el estudio específico esto nos ha truncado muchas cosas a nosotros como dirigentes por ejemplo en el sector de nosotros no contamos con agua luz mucho menos desagüe pistas y veredas bueno señor mi congresista la inquietud es que si por el intermedio ustedes que están en el parlamento en concordancia con los señores de COFOPRI las municipalidades tanto provincial y distrital y gobierno regional si nos pudieran hacer el gran favor a todas las poblaciones que anunciamos un título de propiedad acelerar o tomar los mecanismos o decirnos a nosotros que caminos que documentaciones que pasos a seguir para poder acelerar todo este proceso muchas gracias el siguiente señor Eber Junco Sánchez buenas noches señores miembros de la comisión que se encuentran acá para escuchar nuestra voz quien les habla es Eber Burgos Sánchez representante del comité de progreso de la urbanización jardín de los girasoles de Natacha Alta quien les habla el problema que nosotros tenemos es sobre los servicios básicos que es agua desagüe en los cuales estuvimos incluidos en el proyecto de Natacha Alta pero por motivos de que se construyó el centro o el instituto de oftalmología junto a la corte superior de justicia nos cerraron el acceso que teníamos a nuestras viviendas que habíamos comprado en zona rural y con eso el proyecto se quedó a medias tenemos parte de la instalación del agua y el desagüe a los domicilios pero no tenemos el acceso de la conexión directa hacia el sector de de Natacha por la razón de que no teníamos el acceso a nuestros domicilios en vista de esto hemos hecho gestión ante el Aredo el cual nos ha cedido un pase pero todavía tenemos el proyecto que se ha desarrollado con CEDALIP se ha gestionado en CEDALIP nos han hecho el proyecto se solicitó se solicitó los materiales hacia la municipalidad de Trujillo pero la razón es de que como el gobierno de la municipalidad en el cual ha estado conduciendo por el señor Acuña al tener que perder en estas elecciones nos han dado la respuesta hace 15 días más o menos de que no hay el material necesario para esta construcción entonces nuestra preocupación es fundamentalmente el tener que conectar esos servicios básicos también queremos que nuestras viviendas sean consideradas como zona urbana necesitamos las pistas y veredas y a la misma vez el acceso que es lo más importante para este grupo de personas que somos un número de 90 para poder tener ese acceso nuestro SNIC es el número 29 97 74 que nos han dado ese delir muchas gracias el siguiente la siguiente la señora Arela Barrera puede decir su cargo buenas 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 noches señor congresista de la república presidente de la comisión de vivienda señor viceministro señores congresistas de la libertad y funcionarios mi problema es que tenemos yo soy alcaldesa de un centro poblado limoncarro mi nombre es albina de la barrera paz tengo una población de 7500 habitantes el problema que tenemos nosotros es que teníamos un pozo donde teníamos agua pero hace un año se secó este pozo ahora tenemos un pozo prestado de una propiedad privada que tenemos hasta el 31 de diciembre tenemos un proyecto de agua y saneamiento tiene su perfil y expediente que está ingresado en el ministerio de vivienda en nuestro centro poblado tenemos 30 minutos interdiarios y tenemos la amenaza que nos van a quitar este 31 de diciembre el pozo y no tenemos de donde tomar agua la población por eso le sugiero y le ruego a ustedes dice ministro y señor congresista por favor que nos apoyen porque nuestra población clama porque no tiene agua no tiene desagüe las pocas tuberías de desagüe que tiene nuestro centro poblado desembocan a una seca de regadillo y hay una denuncia en la defensoría del pueblo ante la municipalidad distrital de guadalupe pero el problema es quien tiene que solucionarnos es el ministerio de vivienda porque nuestro proyecto es de 13 millones 642 mil soles así y he participado en el gobierno regional en los presupuestos participativos 2012 2013 y este año está priorizado mi proyecto pero el gobierno regional lo ha mandado al ministerio de vivienda para su financiamiento acá tengo la carta del ofrecimiento del presidente de la república en una reunión en bolívar que tuvo que ofreció el presupuesto por favor por eso les pido que nos apoye porque el agua es lo vital para la población por favor les suplico apóyenos acá en sus manos hago entrega de los documentos que ha ingresado el gobierno regional gracias muy bien ahora vamos a tratar de contestar todas las los ingentes pedidos que hemos tenido cerca de 30 pedidos de los ciudadanos de diverso orden titulación agua y desagüe problemas de de saneamiento entonces fíjense han tomado nota el viceministro nosotros también hemos tomado nota y el doctor la zona de cojopri entonces aquí tenemos por ejemplo un primer asunto del distrito del areo del proyecto de agua y mejoramiento de agua ampliación de 28 millones del areo segundo asunto el comité progreso del distrito del areo están gestionando titulación de 600 o 700 personas son de cojopri en la de la de la de la de bello horizonte y anexos agua y saneamiento indican que están solamente utilizando letrinas virgen del socorro proyecto de agua y titulación están pidiendo que se les fije el costo del exceso de 300 metros cuadrados que el estado les da cuando les tiene que titular sus predios el señor alcalde ha insistido sobre el proyecto aprobado en código SNIP 4626 por 28 millones de soles asentamiento humano los diamantes de esperanza parte alta alcalde de esperanza ofreció títulos de propiedad indica progreso de la organización jardín de los girasoles natacha alta agua y desagüe también están pidiendo agua y desagüe y en realidad todo está anotado todo está anotado yo le voy a dar el uso de la palabra para que pueda hacer las respuestas al viceministro de vivienda y construcción que gentilmente nos acompaña el viceministro Francisco Dumneculla luego al doctor Oscar Alfonso Tarazona que también ha tomado nota minuciosa de los pedidos y luego creo que es necesario que den algunos puntos de vista también los señores congresistas del departamento de la libertad señor viceministro en el uso de la palabra gracias congresista a ver tres o cuatro premisas que creo que van a orientar bastante tanto a los dirigentes de las HAC los dirigentes de los diferentes asentamientos humanos lo primero es que tenemos que tener grabado en la cabeza que hay una secuencialidad en la forma como puede atenderse desde el estado primero es el título luego es primero es el tema de sanear los títulos con COFOPRI luego viene el agua y saneamiento y luego pistas y veredas no vamos a hacer a la inversa la política del sector es ir por tramos puede demorar más o menos pero si usted pide me faltan las pistas y veredas y no tiene agua y saneamiento es poco probable que ese proyecto sea atendido segundo actualmente la política del sector es ir a sistemas integrados de agua y saneamiento porque muchos de ustedes algunos alcaldes y todavía me los sigo encontrando presentan proyectos y dicen solo quiero agua no yo solo quiero esto las soluciones claro hay algunas demandas que ya tienen agua y falta colocar saneamiento pero esas vienen de hace años pero no manden a hacer proyectos separados ese es otro tema un tercer tema es que este es un por default encontramos muchos proyectistas que sobre todo en áreas rurales proponen soluciones todo el mundo quiere tener alcantarillado y en algunos sitios es imposible colocar sistemas de alcantarillado por arrastre porque no hay masa crítica o las poblaciones son muy dispersas y entonces soluciones como estas unidades básicas de saneamiento son la solución letrinas con compost y se hacen ahora diseños que son bastante razonables que evidentemente le dan mucha dignidad a la familia tienen agua y tienen un sitio para disposición discreta ese es un primer tema que creo que es importante luego evidentemente vamos a abrir una ventanilla y vamos a concertar citas con los alcaldes ya hemos concertado una y el señor alcalde electo de Laredo por supuesto que lo esperamos en el registro que hemos traído todos los proyectos tenemos 5 proyectos pendientes de financiamiento en Laredo hay 4 que están viables uno con viabilidad vencida a los otros tenemos una cartera de 22 proyectos de CEDALIT y eso habrá que revisarlos tenemos aquí toda la cartera proyecto por proyecto y tanto de lo que está en marcha que habrá que informar como lo que está pendiente un tema adicional creo que esto lo planteó la alcaldesa Albina antes nosotros de colocar una infraestructura usted tiene que tramitar la disponibilidad hídrica ante la autoridad nacional del agua o sea no vamos a aprobar un proyecto si este es el caso de los pozos si no tiene la autorización para extracción de agua y ese es un tema muy importante o sea no solo es el tema de la infraestructura sino de disponibilidad hídrica y eso lo da la autoridad nacional del agua ok lo revisaremos y nos deja si está la autorización de perforación del pozo o sea está bien lo otro es en los años que van de este gobierno se han invertido en la región de la libertad y esa es una cifra importante 325 millones en agua y sanamiento al margen de que esto haya sido un tema que es una religión privilegiada o no quisiera compartir con ustedes por ejemplo una información madre de dios tiene un ratio mucho más bajo hay regiones que han sido mejor atendidas que otras y eso es importante y de esos 325 millones 240 millones han sido puestos en los gobiernos locales para que ellos liciten la obra la supervisión y eso es un dato también importante porque muestra que no toda la plata ha sido colocada alrededor de CEDALIP sino ha sido colocada más en áreas rurales que no pertenecen al ámbito de actuación de CEDALIP ahora otro tema que es importante mencionar es que como ustedes saben en el marco de la ley de presupuesto del 2013 esta ley 29.951 se priorizó de manera excepcional y con carácter de urgente iniciativas privadas cofinanciadas destinadas a cubrir el déficit de infraestructura y de servicios públicos debo informar a la ciudadanía pública que se ha planteado una iniciativa privada cofinanciada es decir una asociación pública privada bajo la modalidad de concesión por un periodo de 30 años para el desarrollo de una solución de mejora de gestión integral del servicio de saneamiento para la EPS CEDALIP ¿qué implica esto? este consorcio lo puedo mencionar es el consorcio Aguas de la Libertad que está conformado por Graña y Montero y Aqualogic Perú que es la subsidiaria de Aguas de Barcelona ha presentado una propuesta vía pro-inversión que está siendo evaluada está siendo evaluada en el ministerio que finalmente tendría que declarar si es relevante y prioritario este proyecto que permitiría asegurar la adecuada prestación de los servicios ¿qué ofrecen ellos en su proyecto? subir la cobertura de agua al 100% el alcantarillado al 100% y dar continuidad a 24 horas por día esto estaría en la provincia de Trujillo y pongo los distritos creo porque ese es importante distrito de Trujillo La Esperancia Florencia de Mora El Porvenir Víctor Larco El Milagro Huanchaco Salaberry Chepén Chocope Razur y Paiján la provincia de Ascope la provincia de Pascas Mayo y la provincia de Chepén y ese es un tema importante porque hay que evaluarlo porque es comprometer los recursos del sector y del gobierno central y si es que esta iniciativa hay varias hay 4 o 5 congresistas lescano hay se da Cañete está la de Ica está la del sistema de tratamiento de las 9 colectores del lago Titicaca se van a evaluar y yo bromeo a veces pero es como van a pasar en las próximas semanas como en un desfile de belleza y el Estado peruano tendrá que decidir cuáles son relevantes e importantes y iniciar los proyectos de factibilidad con lo cual hechas estas separan todos los SNPs parciales y Proinversión pide desactivar momentáneamente esos SNPs para entrar a una solución integral la menciono simple y llanamente porque no puedo dar los datos exactos porque está justamente en evaluación y se trata de proteger esta iniciativa porque es con reserva de información pero de ser así no es cierto se seguiría una segunda etapa en la cual ya vamos a la factibilidad propiamente dicha y obviamente esto tiene que ver con las tecnologías etc. y un tema adicional que creo que también puede ser de mucho interés para ustedes es algo que mencionaban que es un tema que se ha trabajado con mucho esfuerzo durante varios meses con el Colegio de Ingenieros del Perú con la UNI la Católica Capeco otras universidades el mismo ministerio que es el código técnico de construcción sostenible que es como los códigos verdes reclamaban mucho y el Perú en realidad toda la zona del Pacífico es una muy mala práctica es ineficiente usar agua potable agua del caño para regar parques y jardines y estos códigos técnicos de construcción sostenible que además nacen no de una imposición sino de una combinación permitirían que en el mediano plazo los edificios puedan separar las aguas residuales que son grises es decir las que vienen de los lavabos de las aguas que si se conectarían al alcantarillado que son con los residuos fecales y eso permitiría obviamente hacer un mejor uso del agua y de la disponibilidad hídrica un dato que les puede interesar fíjense ustedes cuán importante es empezar a desarrollar ese tipo de cosas si en Lima donde hemos hecho el cálculo el 20% de los edificios de Lima separaran esto y se usara en parques y jardines ahorraríamos 17 millones de metros cúbicos de agua los que los que saben saben que esa cantidad de agua alcanza para 300 mil personas sin utilizar una gota más ni trasvasar de otro lado ese es el tema y creo que esa es una cosa ese código está prepublicado en la web del ministerio los invito al colegio ingeniero a los estudiantes revísenla y pueden dar sus opiniones para mejorarlo y ese será como el producto estrella que el Perú presentará en el marco en los temas de vivienda obviamente construcción y saneamiento en el marco de la COP 20 que es en diciembre de este año y luego obviamente recibimos las solicitudes y armaremos un cronograma de atención a los alcaldes solo una recomendación final le sucede y yo no soy ingeniero por si acaso pero sugiero que cuando los alcaldes vengan traigan al ingeniero al proyectista porque hay muchos detalles técnicos y los sentamos con nuestros ingenieros para que revisen esos detalles técnicos y levantemos rápidamente el expediente y eso creo que es una buena práctica que ha facilitado mucho las cosas lo que nosotros ofrecemos es generar ese espacio de diálogo técnico el alcalde es la autoridad política no tiene que saber el último detalle de donde van las válvulas y eso si lo arreglan los técnicos y gran parte de estos expedientes están trabados o están observados por ese tipo de cosas de acuerdo bueno yo creo que como le dije te lo escano esta es una primera pintada de lo que creo que podemos atender y bueno luego podemos ver si hay alguna otra duda inquietud dice muchas gracias nosotros vamos a hacer un resumen original luego de la participación de nuestras autoridades para atender cada uno de los pedidos de los ciudadanos que han hecho el uso de la palabra ahora le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Tarazona que es director de formalización individual del COFOC en Lima doctor Tarazona muchas gracias decir que hemos escuchado muy atentamente todas las posiciones que han tenido los aportes de cada uno de ustedes agradecemos a más de 14 personas o dirigentes de diversas organizaciones que se han referido al tema de la titulación como un tema fundamental compartimos con esta mesa esa preocupación y ese deseo de poder estar a la altura de los requerimientos que ustedes tienen como necesidad y que creemos que todo este tiempo de la existencia de este organismo de formalización ha estado siempre al lado del objetivo de este proyecto que es la titulación rápidamente quisiera decir que a nivel nacional COFOC ha logrado desde sus inicios 2 millones 300 mil títulos de propiedad entregados a nivel nacional es un logro dentro de todos los proyectos que se llevan a nivel internacional y vamos a seguir durante lo que queda de la gestión con lo que todavía queda pendiente sabemos que hay un grueso de población que requiere también una atención en este tema también podemos decir que el gran universo de trabajo en la titulación se ha realizado pero todavía quedan aquellos que la problemática se nos genera ya más compleja la formalización ya se acabó en los temas sencillos el grueso de trabajo ya se hizo pero quedan otros que requieren un tratamiento adecuado a largo plazo con la participación de otras entidades que no solamente lo es COFOPRI sino que tiene que entrar como se dice a trabajar también otras entidades para poder encontrar la solución a los problemas aprovecho también esta oportunidad para poder explicar rápidamente el tema de la titulación COFOPRI su campo de acción está dado sobre terrenos del Estado y terrenos de propiedad privada tiene una serie de requisitos que no podríamos llamarle candados sino son requisitos que hay que cumplir para poder acogerse al programa uno de esos requisitos fundamentales es el tema de la posesión el tiempo de posesión el tiempo de posesión de acuerdo a esta normativa señala de que pueden acceder al programa de titulación a través de COFOPRI solo aquellas organizaciones aquellas posesiones aquellos hacendamientos humanos que tomaron los terrenos que están ocupando antes del 31 de diciembre del año 2004 no solamente es decirlo sino el requisito dice que tenemos que demostrar que hemos estado posesionados esos terrenos antes del año 2004 diciembre 31 de diciembre del año 2004 eso que quiere decir que si se invadió con posterioridad a esta fecha ya no estaríamos dentro del programa para acogernos al programa ya estaríamos impedidos porque la ley lo determina así entonces eso es uno de los requisitos básicos que tenemos que cumplir otro de los requisitos son el tema de que para ser formalizado un pueblo tiene que también tener las condiciones para que pueda ser habitable el lugar donde se tiene que formalizar teniendo en cuenta que son asentamientos humanos de tiempo atrás de alguna forma ya están consolidados entonces por ejemplo no pueden estar en pendientes de cerros digamos considerables me refiero por ejemplo al análisis que se tiene que hacer previamente son las famosas zonas de riesgo tiene que intervenir la entidad competente para determinar el grado de riesgo que existe en la zona sin ese informe de riesgo que nos diga de que si se puede habitar la zona no puede otorgarse un título de propiedad eso también hay que tenerlo en cuenta necesitamos un informe del ente competente para poder proceder con la titulación si no hay ese informe no podemos nosotros formalizar algo que esté en contra en peligro para cada uno de los pobladores que están en posesión de esas zonas el área de riesgo también tiene que ver con las zonas de contaminación o zonas que están digamos cercanas a este digamos fábricas o zonas que generan contaminación no puede haber pues viviendas en zonas contaminadas hemos visto por ejemplo que están asentados en rellenos sanitarios no puede ser formalizado por ejemplo de repente puede haber un informe técnico que pueda dar las recomendaciones necesarias para que se pueda habitar pero tiene que ver la intervención técnica que nos diga el grado de riesgo que existe en ese lugar si es habitable o no es habitable tampoco fue formalizarse en zonas arqueológicas que han sido ya declaradas con calidad de emergencia se le denomina porque por la importancia del patrimonio cultural por la importancia histórica que existe en esa zona puede ser una huaca puede ser digamos lo que queda de algunas construcciones incas o pre-incas no puede haber pues habitabilidad en la zona no se puede reconocer el derecho de propiedad en esas zonas declaradas con esa calidad de emergencia es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta entonces así como estas características estos requisitos los pueblos que vienen a COFOPRI tienen esos ahora lo que encontramos son aquellos que tienen este tipo de problemas algunos se pueden digamos resolver otros no se pueden resolver se pueden resolver cuando hay un informe técnico donde diga que el pueblo puede quedarse en esta zona siempre y cuando cumpla con los requisitos de seguridad ese es el informe técnico donde señala cada una de las acciones que debe realizar el pueblo para que pueda ser habitable la zona por ejemplo si dicen pueden quedarse acá pero no pueden construir sus casas de material noble más allá del primer piso por ejemplo o en otros casos como ha sucedido se pueden quedar en esta zona en el caso que son arenales por ejemplo pero no pueden construir sus viviendas con material noble entonces una serie de recomendaciones o hacer los famosos muros de contención recibir las charlas de primeros auxilios hacer limpieza de sus escaleras tener capacitación en caso de alguna emergencia que pueda darse son recomendaciones que el ente técnico da a la población para poder subsanar el riesgo que puedan tener previa formalización previa titulación muchos de estas situaciones muchos pueblos es lo que encontramos ahora con esas características entonces no podemos entrar a la formalización directamente porque depende de estos informes que tienen que realizarse ustedes lo saben son dirigentes que se han conversado se ha atendido debidamente en las instalaciones en la jefatura zonal y lo saben entonces tenemos que tomar esas medidas esas situaciones para poder entender el tema de la titulación por ejemplo yo me atrevo a decir si bien por un lado no estamos dentro de la posibilidad de incorporarnos al programa de COFOPRI porque ha habido posesión después del año 2004 existen otras formas si hay una población ya consolidada ha habido pues una vivencia permanente hay una situación de riesgo que ha sido ya resuelta se puede acceder en este caso por ejemplo por la compra de esos terrenos ante bienes nacionales siempre y cuando sean terrenos del estado bueno no puedo por COFOPRI porque el marco legal no permite pero si existe un marco legal por el cual se puede acceder a bienes nacionales que es el ente rector de los terrenos del estado para poder solicitar una ubicación directa es decir la adquisición de los terrenos que están ocupando para los fines que ustedes lo requieren existe una norma donde dice que bienes nacionales puede adjudicar los terrenos directamente a los posesionarios siempre y cuando estén posesionados antes de septiembre del año 2010 esa es otra de las formas para poder llegar siempre y cuando sean terrenos del estado entonces de esta forma por ejemplo podemos solucionar el tema de los que no pueden llegar a la antigüedad que requieren a través como requisito el tema de COFOPRI y así amigos en verdad hemos escuchado atentamente lo que podemos decir también aquí es en el tema por ejemplo de las facultades que tiene COFOPRI para por ejemplo trabajar en propiedades privadas a través del tema de prescripción que en algún momento escuchamos a algunos de los intervinientes COFOPRI no tiene la facultad directa para ejecutar este procedimiento de prescripción el procedimiento de prescripción es una figura legal por el cual el posesionario se hace de la propiedad por un tiempo transcurrido que son de los 10 años de posesión directa y pacífica de terrenos que no les corresponden de terrenos de terceros entonces este procedimiento que tiene COFOPRI así como tiene otros que se adecúan a la situación de la población esta facultad la tiene la municipalidad provincial la municipalidad provincial a nivel nacional lo dice la ley COFOPRI puede actuar realizando este procedimiento de prescripción a través de los convenios que suscribe con la municipalidad provincial convenios de delegación de facultades a nivel nacional tenemos firmados convenios de delegación de facultades acá en Trujillo no tenemos un convenio con la municipalidad entonces hay una limitación para poder actuar en los procesos de prescripción si es que ustedes lo solicitan desde acá de repente hacemos el llamado para poder en todo caso en las gestiones que se puedan dar ya más adelante poder tener una suscripción de un convenio de delegación con la municipalidad provincial que de acuerdo a la ley es el ente competente para aplicar este procedimiento de prescripción que se adecua a la situación que está quedando por formalizar como vuelvo a decir en terrenos del estado ya prácticamente se han culminado los procesos de formalización pero lo que queda son los terrenos ya privados donde se han ido posesionándose a través del tiempo y uno de los procedimientos es el procedimiento de prescripción que como vuelvo a decir es un tema de la municipalidad provincial pero lo puede ejecutar la COFOPRI siempre y cuando haya un convenio de delegación como existe en Lima existe en Arequipa en otras provincias en otros departamentos bueno acá en Trujillo se ha intentado pero bueno no se ha podido pero estamos de nuevo gestionando de repente con la nueva administración una posible suscripción del convenio de delegación para poder ejecutar los procedimientos de prescripción que uno de los temas principales en este caso es de la zona del Aredo y otras más que se han señalado hoy día también tenemos procedimientos de conciliación de conciliación es otro de los procedimientos que están dirigidos cuando hay invasiones sobre terrenos privados que cumplan los requisitos que les he señalado anteriormente el proceso de conciliación bueno consiste en ponerse de acuerdo entre el propietario privado y los posesionarios del terreno en el tema de la posible transferencia es decir un pago adecuado por metro cuadrado se resuelve se consolida esa transacción mediante un acta el acuerdo y se ejecuta es una de las formas también de llegar a la formalización a través de COFOPRI cuando estamos sobre terrenos privados y tenemos la posibilidad de entrar a una conciliación para eso tiene que estar de acuerdo bien la población y también el propietario es una manera más rápida de llegar también a la formalización bueno después existe otros como mencionaban por allá la expropiación también que vendría a ser ya una situación extrema existe un conjunto de normas y la especial de COFOPRI indica que para llegar a la expropiación tiene que agotarse los otros procedimientos como es la conciliación la prescripción si no se puede puede ir a la expropiación pero es un tema mayor es un tema digamos más tedioso que podría llegarse pero tenemos que agotar primero las otras vidas entonces bajo ese marco es importante que ustedes lo conozcan quisiera dar rápidamente las respuestas a quienes nos decían por ejemplo en el tema de los costos existe titulación gratuita y existe titulación que nosotros denominamos onerosa es decir tiene que pagarse eso lo dice la norma lo dice la ley y así siempre ha sido entonces una de las cuantas casos donde se paga la titulación porque son como 5 o 6 es cuando excede en área el lote que va a ser titulado dice la norma que es gratuito previo requisito también hasta los 300 metros cuadrados más allá de los 300 metros cuadrados ya tiene que pagarse tiene que depositarse o bueno le decimos que es oneroso tiene que pagarse se hace una tasación para poder lograr ese monto de lo que se va a pagar no lo podemos decir ahora no lo sabemos porque va a depender depende de la inspección de la verificación que hagan los técnicos y hagan su tasación la tasación también es a cargo de una oficina del ministerio de vivienda quienes se encaran de hacer las tasaciones van a campo hacen la verificación y sacan el monto que tiene que pagarse no lo podemos decir ahora porque es relativo depende de la ubicación depende de los servicios que hay el médico comienza a revisar comienza a conversar con uno uno le va explicando la sintomatología los dolores las cosas que te está padeciendo y el médico va sacando las conclusiones va haciendo sus evaluaciones te manda a sacar un análisis por acá del corazón del órgano que está padeciendo y con toda esa información el médico va a determinar cuál es el mal o la dolencia que está padeciendo de la misma forma para hacer una titulación o determinar que el pueblo es factible de titularse tenemos que hacer la investigación si cumple con la antigüedad sobre qué terrenos están posesionados es propiedad privada o propiedad del estado hay áreas de riesgo están o no sobre zonas arqueológicas existe posesión o no existe posesión porque hay cantidad de casos que nos hacen llegar ustedes lo saben a las oficinas son 300 lotes y uno va a hacer una verificación y hay 10 o 20 esteritas por ahí lo demás está vacío entonces tiene que hacerse un trabajo en el registro en la municipalidad para poder determinar cuál es la situación técnico y legal del pueblo que va a ser formalizado ese es el diagnóstico una vez que se termina el diagnóstico se dice efectivamente si este pueblo cumple con los requisitos y puede ser formalizado y se inicia ya el proceso de formalización se hacen los planos el plano perimétrico el plano de trazado y lotización una vez culminada se inscribe en el registro y viene la titulación ya individual que ya es la etapa final donde se le reconoce el derecho de cada uno de ustedes se otorga el título se inscribe en el registro para luego ya entregar al poblador como proceso final entonces no es tan sencillo hay que insistir de que también la población pues no se deje sorprender con las promesas que se realizan siempre hay que acudir al ente en este caso competente a pedirle información lo primero que tienen que hacer es entregar los expedientes y de ser factible se hace el proceso de diagnóstico para poder determinar si se titula o no se titula ese es el consejo para el caso de la señora que nos preguntaba sobre el banco de materiales y las áreas que eran de equipamiento y que debo entender que esas áreas de equipamiento que son áreas públicas donde no se debe titular donde el estado debe proteger esas áreas porque son áreas que van a servir a la comunidad no pueden ser titulados como lotes sabemos que han sido ocupadas en líneas generales pero no pueden titularse en este caso es una empresa del estado que es titular de este predio COFOPRI no tiene una facultad inmediata como para poder titular porque son fondos de una empresa quien ha generado este proyecto y la empresa es la que otorga los contratos de compraventa la que adjudica y va titulando a quienes van cancelando o quienes ya tienen resuelta su obligación frente a esta empresa era el banco de materiales era ENACE en su momento ahora hay una comisión liquidadora porque ya no existen estos organismos estas empresas hay una comisión liquidadora su sede está en Lima donde se pueden hacer los trámites va a depender de esa empresa o de repente nosotros podamos hacer el nexo para poder llegar a ellas de la señora para que pueda conversar su tema en exclusividad pero siendo áreas de equipamiento áreas públicas lo que tiene que haber es un cambio digamos del destino el cambio de uso de esas áreas y lo tiene que hacer quien la propietaria que en este caso sería la comisión liquidadora del Banmat que tiene que hacer un plano de cambio y para que haya un cambio también tiene que haber un pronunciamiento de la autoridad local que esté de acuerdo una sesión de consejo que acuerde que va a ser un cambio este no va a ser un parque sino va a ser un área de vivienda con ese pronunciamiento se va para que pueda ser cambiado a través del Banmat o en este caso la comisión liquidadora pueda replantear el diseño ese sería el procedimiento COFOPRI no está facultada para hacer eso porque es un trámite de esta empresa en algunos casos hemos sí colaborado con el saneamiento pero en coordinación con la empresa pero en este caso se requeriría previamente cambiar el uso o destino de esas áreas de equipamiento urbano a áreas de vivienda esa sería la recomendación ya se escapó la señora fíjense no traen problemas necesidades para buscar soluciones pero antes que se va contesten las autoridades y les den la solución si la señora se hubiera quedado hubiera coordinado con los tortas la zona la hubiera conectado con el banco de materiales y hubiera comenzado la solución pero de pronto la señora habla nos trae problema y se va entonces tampoco se puede hacer este tipo de participaciones tienen que ayudarnos a gestionar porque las cosas cuestan trabajo hay miles de necesidades en el Perú pero nosotros les hacemos el seguimiento pero con la ayuda de ustedes porque si ustedes no están atrás del papel y decir señor presidente de la comisión señor viceministro señor director de COFOPRI ya salió cuando nos reunimos señores congresistas como está esto cuando vamos nunca sale nada distinguidos hermanos a mi me sorprende eso por ejemplo el doctor Tarazón ha hablado como 10 minutos la señora no está entonces tampoco las cosas se pueden hacer así tienen que los ciudadanos vincularse con sus autoridades gestionar conjuntamente porque si no las cosas no salen tenemos que trabajar en forma conjunta no es decir ya hemos hecho nuestra audiencia pública ese señor no hizo nada nos engañaron no tenemos que trabajar desde este momento con sus parlamentarios y las autoridades que están acá y hacerles el seguimiento porque si no las cosas no salen y ustedes saben que estamos en un país donde tenemos que gestionar arrear al burro porque si no no avanzan las cosas entonces yo les ruego que no piensen que hoy día por arte magia las cosas van a salir hoy día han planteado los problemas hemos escuchado las autoridades hemos tomado nota y tenemos que hacerle el seguimiento junto con ustedes por favor y tienen que estar atrás del tema porque juntos tenemos que llevar adelante el país entonces esa pequeña recomendación ¿no? hay que estar pendiente del asunto que en el menor tiempo posible si ustedes están pendientes del asunto se consiguen las cosas se consiguen las cosas nos tienen que ayudar a llevar adelante el Perú ¿no es cierto? y atender sus necesidades que son muy importantes las que ustedes nos han contado no sé si el doctor Tarazona va a continuar para terminar para terminar indicarle al alcalde que nos hablaba del SINCICAP efectivamente ya se inició ya el proceso de titulación nos comprometemos a continuar señor alcalde creo que con eso sí terminamos con eso comprometiéndonos aquí está el ingeniero Amner por favor ingeniero póngase de pie es el responsable de titulación acá de COFOPRI es el jefe de la oficina zonal de Trujillo que nos estamos comprometiendo para poder atender si necesitan alguna precisión adicional comprometerlos ahora para poderles atenderlos en la oficina de COFOPRI muchas gracias por su atención gracias doctor Tarazona entonces si alguien conoce a la señora que ha participado por esto de lo que ha hablado el doctor Tarazona no creo que es del sector del areo ¿no? está anotado acá la esperanza está anotado pero díganle que se acerque a la oficina de COFOPRI perdón ingeniero la señora que ha hecho uso de la palabra que ya se ha ido le estoy diciendo que alguien que si la conoce Katia pero la dirección no sé pero que se acerque a COFOPRI para conectarla con el banco de materiales y le dé la solución ¿no? voy a dar el uso de la palabra ahora a los señores parlamentarios para que hagan las precisiones Ramón Kobashigawa en primer lugar y luego el congresista Roberto Angulo luego va a estar nuestro congresista Leonidas Guayama que es de Piura que estamos nosotros tratando de que los congresistas de la libertad puedan intervenir primeramente en primer lugar para agradecer la presencia de todos ustedes y felicitarlos que hayan asistido a esta convocatoria de la comisión de vivienda y presentar sus inquietudes y sus necesidades en esta reunión después de haberlos escuchado atentamente tiene que quedarlo bien claro que ahora ha manifestado el señor viceministro que tenemos que seguir un orden y el primer paso que tienen que dar es la titulación o formalización de la posesión de las propiedades que tienen sin ese requisito es muy difícil que el estado pueda invertir en obras de saneamiento de luz o de agua o pistas y veredas o sea que lo primero que tienen que tener es su título de propiedad y formalizar su propiedad muchas veces dicen el ministerio de vivienda no funciona pero mientras ustedes no tengan el título de propiedad ni el ministerio de vivienda ni el gobierno central van a invertir es como si ustedes en su zona donde viven piden una loza deportiva lo primero que le va a pedir el IPD es el título de propiedad del terreno donde van a hacer la cancha deportiva porque si primero hacen la cancha deportiva aparece el dueño y le dice bueno muchas gracias que me hayan construido mi campo deportivo acá este terreno es mío le dice por eso también ya todos los municipios tienen cuidado y lo primero que hacen es pedir el título de propiedad del terreno donde se va a invertir y en algunos casos como por ejemplo también quiero felicitar al viceministro al señor Dungle que actuó rápidamente el señor alcalde Wilson Torillo de Florencia de Moda le ha pedido una cita y ya se ha concertado la cita para el día miércoles 5 a las 9 de la mañana el viceministerio de vivienda o el ministerio de vivienda así que señor alcalde tome nota y usted será bien recibido también quiero decirle a un amigo Vega Polo alcalde de CINCICAP que recibí sus documentos ahí en el despacho y ya lo hemos tramitado al ministerio de vivienda los tres proyectos pero ahora va a ser mucho mejor porque ya directamente el viceministro se va a encargar de revisarlo el colegio de ingenieros también hoy día en la tarde hicimos una cita con el decano del colegio de ingenieros el ingeniero Cabrera pero por motivo de viaje vio en su representación al ingeniero Rodríguez y con ella le hemos conversado y algunos de sus colegas y le hemos hecho ver de que a veces no es necesario esperar que un congresista presente el proyecto según la constitución peruana los colegios profesionales también están facultados para presentar proyectos el artículo 107 de la constitución faculta a los colegios profesionales a presentar proyectos igualmente el artículo 76 inciso 4 del reglamento del congreso sé que lo pueden presentar directamente sin necesidad de recurrir a un congresista o a otra autoridad lo que sí también nos ofrecemos a seguir hacerle el seguimiento que tiene que hacerse su documento en el congreso porque a veces es muy difícil que caminen en las comisiones y luego en el pleno para que sean agendados el de Pacalmayo no sé el viceministro lo ha incluido en la propuesta que está haciendo Graña y Montero pero Pacalmayo no está en la jurisdicción de Sedalí creo que lo maneja una JAS no me equivoco Pacalmayo San Pedro la misma municipalidad sí pero habría que conversar con ellos porque ellos salieron de la jurisdicción de Sedalí y lo maneja el municipio en cuanto a la ciudad de Dios sí yo estoy de acuerdo porque toda esa población se les fue y se les habló se les convenció para que abandonen sus tierras para poder hacer el proyecto de Gaito Ciego y ellos con mucho desprendimiento abandonaron sus tierras y aceptaron ser trasladados o reubicados en Ciudad de Dios y la verdad que nos da vergüenza ahora porque después de 26 años el gobierno no ha cumplido con ellos se les ofreció a dotar de una zona y con comodidades y la verdad que personalmente y con Roberto Angulo y Guayama y el presidente de la comisión le pedimos al señor viceministro que transmita al gobierno y al presidente Humala que cumpla con esa población que creyó en el ofrecimiento del Estado y hasta ahora no se ha cumplido con ello 26 años que fueron reubicados para poder hacer Gaito Ciego que ha dado mucho trabajo y ha permitido que el riego del arroz de la zona norte sea permanente no me tiene nada que agradecer señor más bien gracias por la paciencia de ustedes y yo creo que con eso le deseo la palabra a mi colega Roberto Angulo gracias señor presidente señores congresistas señor viceministro señor Tarazona sabemos que los problemas son realmente inmensos y frente a esos problemas necesitamos de un Estado que sea mucho más mucho más rápido porque el problema no es el asunto solamente decir bueno vamos a hacer la gestión vamos a tener que cumplir con determinados requisitos y esperar meses meses años y años y la cosa no funciona el problema no se soluciona ese es el problema que tenemos desde hace décadas tenemos un Estado un Estado paquidermo un Estado muy lento que hacer estamos haciendo algo nosotros en este momento que es juntarnos con el Ejecutivo y tratar de solucionar este problema pero hay algo que podríamos hacer nosotros y pedirle primero a los señores de Cofopri tienen que avanzar tienen que hacerlo más rápido no entiendo por qué una titulación puede demorar un mes y es menos entendible todavía que una titulación puede demorar años eso no es posible no entiendo qué podría hacerse necesitamos un ejército de abogados un ejército de ingenieros pero que lo hagan rápido porque la población no puede esperar no podemos esperar porque después de la titulación viene saneamiento que también demora años de años el alcalde ya lo dijo el señor alcalde Florencia Mora estamos tres años creo buscando y no se imaginan con otros alcaldes alcaldes de Bambamarca alcaldes de Cochorcos problemas que existen patadas en Bolívar en cascas y no se soluciona vamos a ver de qué forma lo podemos hacer lo que sí no no entendemos es que tengamos un problema de de contaminación y lo aceptemos en forma pacífica lo aceptemos en forma pasiva Laredo quema caña contamina el alcalde no hace nada el fiscal no hace nada la población soporta de cierta forma permitimos que ello pase se contamina la caña de azúcar con aguas hervidas pase igual no hay problema los malos olores de la zona de Covicorti de Natacha Alta tenemos que tenemos que soportarlo o sea cómo puede ser posible que podamos hacer eso en cierta forma porque tenemos una población que a veces es muy permisiva yo creo que habría que funcionar habría que actuar en forma directa con con fiscalía habría que ir ante las autoridades ante los alcaldes ante el gobierno regional ante el ministerio para que ellos puedan hacer las cosas rápido el ingeniero peirano nos trae una solución porque de alguna forma podríamos nosotros utilizar este defecto que significa la lentitud y aplicar entonces métodos y técnicas que sean mucho más amigables con el medio ambiente que sean mucho más modernas y entonces utilizar como dijo también el señor viceministro utilizar una parte de las aguas servidas o diferenciar las aguas servidas de las aguas que no son servidas para regar jardines regar parques es decir tenemos que juntarnos todos como decía precisamente el presidente de la mesa presidente de la comisión de vivienda el señor congresista mexicano juntarnos y trabajar rápido y pedirle al ejecutivo pedirle al señor ministro pedirle al señor viceministro pedirle a los señores de COFOPRI que trabajen rápido que lo hagan rápido yo recuerdo en la primera reunión que tuvimos en Florencia de Mora con el aquel entonces premier el señor Valdés que era el primer era uno de los primeros o primeros ministros de nuestro gobierno estuvimos en Florencia de Mora y él nos trajo un vaso de agua contaminado y decía bueno tomen ustedes este vaso de agua lo acabamos de sacar del caño indudablemente que nadie iba a tomar porque estaba contaminada el agua ya pasaron tres años y el problema sigue y así podríamos tratar una serie de situaciones que ya sea por la desidia ya sea por la burocracia ya sea por la torpeza ya sea por el enmarrenamiento de papeles no se soluciona por eso le pido al ejecutivo le pido al señor ministro al señor vice ministro y a las autoridades que actuemos rápido que la población realmente nos pueda esperar y la población con respecto a la caña de azúcar y con respecto a los ríos de aguas hervidas y con respecto a los malos sonores hacer las denuncias respectivas ante fiscalía estamos seguros que fiscalía va a actuar inmediatamente muchas gracias gracias presidente mis primeras palabras para saludar a todos los presentes en especial al vice ministro al congresista de la libertad y al funcionario de COFOPE voy a tocar dos puntitos primero en el tema de titulación cierto para que nos den el título de propiedad los sentimientos humanos tienen que estar posicionados antes de diciembre de 2004 los que están después de 2004 lamentablemente no se les puede gestionar el título de propiedad pero en vista que hay cientos de asentamientos humanos asentados después de 2004 nosotros hemos presentado iniciativas legislativas en el Congreso de la República principalmente bueno perdonamente mi persona yo presenté el proyecto de ley para ampliar esta fecha hasta diciembre de 2009 y también hay otras iniciativas legislativas en el Congreso de la República y está en la comisión de vivienda que justamente estamos coordinando con el ejecutivo con el ministro de vivienda para llegar a una fórmula en consenso para ver para darle la oportunidad a que los que se sentaron después de 2004 hasta 2009 o 2010 que todavía no nos hemos puesto de acuerdo en la fecha límite tenga también derecho a su título de propiedad pero también cortar de una vez por todas el tema de las invasiones también ¿por qué? porque en las invasiones un 90% es gente que realmente necesita una vivienda pero en 10% hay un pequeño grupo de vivos que viven de eso los traficantes de tierras que se aprovechan la gente pobre realmente y empieza y se cogen 10, 20 lotos y empiezan a venderlos y van de lugar en lugar y eso todos lo sabemos tenemos que poner también un fin a esto a las invasiones pero esto tampoco no es culpa mucho de la población que pasa el tema es que por qué hay asentamientos humanos que en otros países no ocurren porque lamentablemente nuestras autoridades locales que tienen que hacer una planificación urbana de su ciudad nunca lo han hecho nunca lo han hecho entonces ¿de quién depende eso? de los alcaldes los alcaldes provinciales que tienen que hacer una planificación urbana en su territorio es decir aquí en 5 años cuánta población va a haber en mi distrito en mi provincia tengo que ir viendo y saneando el terreno donde esa población va a ir a tener la oportunidad de hacer su vivienda eso no se ha hecho pero bueno no vamos a llorar en leche de ramada tampoco entonces en el tema de ampliar el tema de la fecha de titulación lo estamos viendo estamos tratando de consensuar con el ejecutivo también para limitar los dos puntos pero también aquí se ha dicho y un poco aclarar también si no tengo el título de propiedad no significa que no vayan a hacer la pista de vereda que no vayan a hacer el saneamiento no va a poder el agua no, nada de eso para que tengas el agua la pista no necesitas tener el título de propiedad porque lo primero ¿qué cosa es para el ser humano? ¿el título o el derecho al agua? el derecho al agua entonces eso es lo primero entonces para eso solamente se necesita que la municipalidad le dé la constancia de posesión ¿no? en muchos casos con la constancia de posesión con la constancia de posesión ya tienen ustedes derecho como toda persona al agua al saneamiento básico pero yo sé que esto la población va aumentando enormemente a pesar que el gobierno hacen todos los esfuerzos por tratar de cubrir estos déficits de agua al saneamiento no se puede lograr todavía imagínense el ministro acaba de decir los millones se ha invertido en la región a nivel nacional para que tengan una idea ustedes a nivel nacional en estos tres años del gobierno del presidente de Orienta en este sector del saneamiento pita si bien ¿saben cuánto se ha invertido en el país? más de 13 mil millones de soles es decir mucho más que los cinco años del gobierno pasado que invirtió 11 mil 500 millones de soles pero a pesar de invertir 13 mil millones de soles no se ha cubierto todavía ese déficit que falta muchísimo todavía por invertir en el país entonces ese es el compromiso el trabajo que sigue siendo pero ahora yo he visto también un desorden en cómo hacemos el pedido a ver hace 20 años para que nosotros nos pongan el agua en nuestra casa solamente hacemos llegar un memorial al ministro y el ministro tenía la obligación de poner el agua ahora no ahora para que el ministerio o cualquier ministerio dé los recursos para ejecutarse un proyecto se necesita primero un expediente técnico y antes del expediente técnico se necesita un perfil y quiénes tienen que ser el perfil y el expediente técnico quiénes tienen que ser el ministerio no no las municipalidades las municipalidades tienen que hacerlo entonces primero acudir a su municipio a su alcalde a ver la posibilidad para que le haga el perfil y el expediente técnico de su proyecto y cuando los municipios son tan pequeños que no tienen recursos ni siquiera para hacer expedientes técnicos en este gobierno se ha creado el fondo el FONIE el FONIE también para los distritos más pobres del país para que dales la oportunidad de hacer los expedientes técnicos también a nivel de IDEA incluso a nivel de IDEA incluso y también están los programas de saneamiento rural que la municipalidad y el ministerio hacen firma un convenio para que el ministerio se encargue puede ser también estos expedientes técnicos en las zonas rurales de los distritos entonces eso tiene que quedar claro cuando un alcalde ya va al ministerio ya va con el expediente técnico listo lo ha dicho el ministro con el expediente técnico listo sino pues es ir en vano es ir en vano entonces eso tenemos que ordenarnos que esto camine esto camine entonces yo no quiero cansarlos de verdad este presidente pero esto ha sido mi participación y de verdad y contento de venir a Trujillo siempre venimos por acá en todo el país para ayudar a acompañar a los congresistas de la libertad en este caso Roberto Angulo y Ramón Covachigawa que están comprometidos con su región y creo que Roberto creo que va a atender el viernes 7 creo no se olvidó de anunciarlo lo anunciará a su momento con funcionarios también del ministerio de COFOP aquí en Trujillo muchas gracias presidente muchas gracias fíjese que los las autoridades han respondido de manera general ha dado pautas importantes el viceministro el director de COFOP y los parlamentarios sin embargo yo sé que ustedes están más preocupados de sus asuntos en particular ¿no? de su centro poblado de los distritos de sus proyectos en particular ahí donde están viviendo donde están realizando sus labores quizás están pensando que es insuficiente lo que se ha dicho que es importante para que ustedes tengan conocimiento de manera tal que aquí yo tengo apuntado intervención por intervención yo estoy girando oficio tanto al ministerio de vivienda como a COFOP para que se atienda esos pedidos pero no nos vamos a quedar ahí las copias de los oficios les vamos a hacer llegar a la dirección o al correo electrónico que supongo que ya han hecho llegar al personal de la comisión para poder hacer llegar las copias de los oficios y de las comunicaciones sin embargo como ya dijimos hay que gestionar con el pueblo sus proyectos su agua su desagüe sus pitas y veredas su titulación el problema de descontaminación que hablaba los congresistas de Trujillo entonces hemos coordinado con el viceministro que ha tenido la buena iniciativa de programar y con COFOPRI el día 7 de noviembre apúntense no vaya a ser que no vengan porque ya sería el colmo 7 de noviembre 9 de la mañana se va a desplazar personal del ministerio de vivienda a ver cada uno de sus proyectos de agua de sabor que han planteado en esta sesión de sus centros poblados de sus urbanizaciones de sus asentamientos humanos y también va a venir personal de COFOPRI para que los atienda uno por uno uno por uno para que les ayuden a ver cómo se va a hacer qué requisito falta qué situación falta 7 de noviembre ya ha tenido la gentileza con consentimiento también porque nosotros tenemos que ponernos de acuerdo somos de distintos partidos políticos pero la atención se va a realizar en la avenida España 305 edificio Cervat piso 9 en donde funciona la oficina del congresista Roberto Angulo ahí van a llegar los funcionarios los ingenieros del ministerio de vivienda para que vean proyecto por proyecto de agua los que tienen SNIP los que no tienen SNIP ahí les vamos a comenzar a gestionar y les vamos a decir qué falta y luego los ingenieros nos van a informar igual que COFOPRI y vamos a hablar con el viceministro y el ministro y vamos a tratar de empujar los proyectos que tengan mayor necesidad los que estén más avanzados para que salgan más rápidamente ¿no? agua obviamente y todo lo demás pero ya los vamos a atender directamente en forma personal y técnicamente se verá repito el día 7 de noviembre aquí en Trujillo vienen técnicos ingenieros del ministerio de vivienda y funcionarios de COFOPRI para que les digan esto falta esto se tiene que hacer y esto no se tiene que hacer y ustedes tienen que ayudar a gestionar y hacer el seguimiento ya tienen el contacto con las dos instituciones ministerio y COFOPRI y de ahí todos tienen que trabajar hacia adelante ¿no es cierto? ahora ya no van a estar desconectados del Estado están conectados con el Estado para juntos llevar adelante y un día si Dios quiere en más breve tiempo posible inaugurar su agua inaugurar su desagüe darle su titulación lo más importante estemos nosotros o no estemos nosotros entonces ya saben pueden venir también la señora que hablaba de la contaminación que echan el desagüe voy a remitir yo oficio al ministerio del medio ambiente para que me dé una información voy a remitir oficio al municipio de Trujillo al municipio a la región para que nos dé una información ¿qué están haciendo que no resuelven ese problema? y si no resuelven los llamamos a la comisión de vivienda para ahí preguntarle el congresista Angulo entiendo que tiene actividades en Lima le agradecemos su presencia se va a retirar porque el albión lo va a dejar pero no ha querido dejar estar ausente ha venido para hablar con su pueblo ha intervenido y el 7 de noviembre tiene que abrir sus puertas de su oficina para cobijar a los ingenieros del ministerio de vivienda y cojo estamos perdón señor congresista muchas gracias muchas gracias y también al congresista Kobachigawa le agradecemos porque él ha estado mal de salud está mal de salud pero ha venido a pesar de eso ha venido a estar con su pueblo a escucharlo y lo felicito porque a pesar de que uno sé que a veces no está contento con todo lo que podrían hacer sus autoridades en sus intervenciones han sido sumamente respetuosos sumamente prudentes y así yo creo que mejor nos vamos a entender en el otro punto el viceministro les ha anunciado un proyecto bien grande de agua y desagüe de una asociación pública y privada con inversión tanto del estado como inversión privada eso ya se está planteando es un gran paso no solamente para un distrito para un centro poblado sino para todo el departamento de la libertad claro eso entiendo que ahí no hay ningún tipo de privatización nosotros como congresistas vamos a fiscalizar no hay posibilidad de privatizar nada porque el agua es del estado el agua es del estado no se puede privatizar no se puede privatizar y seguramente que sus autoridades establecerán pues para las pautas cómo va a funcionar esa asociación público-privada a los hermanos de Chiclayo vamos a coordinar para ir también a Chiclayo porque hemos visto que la ciudad está a tiras tiras sin alcalde no sé qué el alcalde en la cárcel y con problemas necesitan ayuda especial vamos a coordinar para ir a Chiclayo vamos a ir a Chiclayo con todos los miembros de la comisión y nuestras autoridades del ejecutivo se anota el comisista Guayama también el viceministro yo sé que nos va a acompañar y el doctor Tarazona en la medida de las posibilidades o capaz va el ministro no sé pero vamos a va a ir también entonces mire el viceministro me ha alcanzado una nota hemos recibido 21 pedidos de agua y saneamiento el 7 de noviembre los vamos a ver y hemos recibido 7 pedidos de formalización para titulación el 7 de noviembre los vamos a ver para que ustedes ya repito insisto en la oficina ubicada en la avenida España 305 edificio Cervat piso 9 que es la oficina del congresista Roberto Angul ha dado su consentimiento el congresista Kobashigawa porque tenemos que trabajar de esa manera de tal manera que creemos que estamos cumpliendo los objetivos de la audiencia pública de escuchar al pueblo no es cierto no sé si la señora tiene algo muy urgente ya lo hemos escuchado bastante a la señora ya tenemos claro el problema pero si es una cuestión urgente a ver de qué se trata ok 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 sí señora está bien el punto que nos ha hecho acordar eso lo vamos a remitir a la Contraloría General de la República para que comience una sustancia eso lo enviamos a la Contraloría para que investigue sin perjuicio de que avance la hora porque lo importante es para ustedes que tengan su agua su desagüe ya le hemos dicho al hermano de Chiclayo que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ir a Chiclayo de tal manera que ahí vemos todo lo que se necesita ya para no alargar esta audiencia yo les agradezco muchísimo su presencia ya hemos vamos a avanzar ha sido una audiencia muy fructífera agradecer al viceministro Francisco Dumblecuya al doctor Oscar Alfonso Tarazón Ayar a su congresista el congresista Ramón Covashiagua y al congresista Leonía Guayama y a ustedes por haber venido y que viva Trujillo gracias